Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Víctor Alfonso y como podrán ver, en este día estoy en este set de San Valentín porque es el set de mi estudio de fotos. Bueno, si ya no se tomaron la foto, todavía pueden, hoy es 14 de febrero, pero todavía pueden tomarse, pues vemos, foto de San Valentín. En este jueves de barrio hablaremos sobre cómo olvidar a tu ex. ¿Qué es lo que pasa por tu mente cuando llega la ruptura amorosa? ¿Cómo hacer para no buscarla, para no buscarlo? ¿Cómo desprenderte de esa persona que creíste que era el amor de tu vida? ¿Cómo dejar de tener rencor? ¿Cómo dejar de tener malos sentimientos hacia esa persona? Porque lo que logra que un duelo sea efectivo es poder recordar sin dolor, sin amor y sin resentimiento. A veces creemos que nuestra relación es para siempre, pero no nos damos cuenta que idealizamos a la persona, vivimos un amor que no existe, imaginamos y suponemos cosas que no deben de ser. Nos dejamos llevar por un sinfín de sentimientos y no nos damos cuenta que nada es lo que parece. Por eso, yo quiero hablarte de estos sencillos pasos de cómo olvidar a tu ex, que explica Walter Rizzo en su libro Ya te dije adiós y ahora cómo te olvido. Walter Rizzo, déjame te explico, es un doctor en psicología y se dedica a la terapia cognitiva. Tiene libros increíbles que te recomiendo totalmente, recuerda buscar en cualquier librería a Walter Rizzo para que cheques todo lo que hay de información. Y bueno, pasando al tema. ¿Cuántas veces hemos tenido una relación y siempre culpamos a la otra persona? Decimos, ¿por qué dijo eso? ¿por qué tuvo que hacer eso? Si nada de esto hubiera pasado, todo estaría muy bien en la relación. Pero la pregunta aquí es, ¿hasta dónde soy culpable de lo que ocurrió? En una relación siempre es 50 y 50. Cada uno tiene que poner de su parte para que eso funcione. Lo mismo pasa cuando terminan. Mi psicóloga Lupita Limón, a la cual le mando un saludo enorme, me ha dicho que es lo mismo cuando termino. Siempre, siempre la culpa es 50 y 50. Por ejemplo, tal vez hubo una infidelidad y tú fuiste la víctima, pero a lo largo de tu relación permitiste ciertas cosas. Aquí la culpa es 50% del infiel y 50% por haber permitido todas esas cosas. Todo eso que dejaste pasar, tú también tuviste culpa. Esto no es para que te castilles y te mutiles y te hagas sentir la peor persona del mundo. Esto es más para que conozcas y sepas qué es lo que no quieres y no lo permitas en tu siguiente relación. Otra cosa muy importante. Ya terminó. Ya no hay por qué recuperar a tu ex. Así que estas son las cosas que no debes de hacer para recuperarlo. Conseguir información de tu ex hablando con tus amigos o sus amigos en común o sus amigos en general. Esto es lo peor que puedes hacer. Como te lo decía antes, esto es un duelo. Y mientras haya pensamientos de esa persona en tu mente, jamás va a sanar esa herida. Así que no busques. No. El paso número uno para salir adelante de esto es que tienes que ser consciente que esa persona ya no está. Ya no tiene los mismos ideales, ya no tiene las mismas metas. Esa persona ya se fue. No te atormentes pensando qué va a pasar si regresan, en dónde andará, con quién andará, qué es de su vida, etc. No te atormentes con eso. Si tu círculo de amigos es el mismo que el de tu ex, procura decirles que por cierto tiempo no te hablen de él o no te pregunten de ella o no te digan cosas de tu ex. Y si no son amigos en común, evita preguntar o evita decirle a tus amigos que te hablen de esa persona que ya murió. Fabricar encuentros sorpresas. Tengo algunas amigas y o amigos que me cuentan y me platican que suelen ir a lugares a los que acostumbraban a ir. Suelen ver dónde está, con quién está, qué está haciendo. Y al final fingen que iban caminando, se topan, están en persona, se hablan, se ven, se cuentan de sus vidas en algunas ocasiones. Y pésimo. Pésimo porque esto resulta peor. La verdad, yo recuerdo que me han dicho cosas como, es que no sabes, me agarró la mano y eso quiere decir que la llama del amor sigue viva. O cosas como, me vio y en su mirada yo pude detectar que aún me sigue amando y voy a seguir esperando. Y no. La neta, el amor ve lo que quiere ver y esto no resulta más que dañino para ti. Lo único que vas a ocasionar con esto es que termines más estresado o estresada y que las cosas no salgan bien a tu favor. No, esto no lo hagan nunca, por favor. Llamar para saludar o decir que se marcó sol. Dude, regla básica, no lo hagan. No se ve nada maduro, al contrario, va a resultar muy inmadura la situación y muy vergonzoso, no lo hagan. Devolverle cosas que le pertenecen, pero personalmente. O sea, hablarle y decirle, oye, ¿sabes qué? Tengo todas estas cosas, ya no las quiero aquí, necesito verte porque te las quiero dar. Una cosa, esa persona ya se fue, ya no está. Si no le importaron sus cosas, no le va a importar absolutamente nada que venga de ti. Pero lo que puedes hacer es escribirle una carta, enviársela por mail, escribirle un whatsapp, enviarle un mensaje de texto. Cualquier cosa diciéndole que sus cosas van a estar con tal persona, tal vez con algún amigo o con alguna amiga. O simplemente deshazte de eso, despréndete de eso que ya no es para ti. Si no le han importado sus cosas, no le van a importar dentro de tres o cuatro meses. Entrar en redes sociales para ver a tu ex. Entrar, alimentarte con tantas ideas falsas, pensar que lo que habías sospechado es cierto porque ahora está saliendo con la que te dijo que era su amiga, pero no, pero sí. Es pésimo. Si eres lo completamente maduro o madura para sobrellevar esto, elimínalo. No lo veas, no te va a ser bien. Cuando hagas eso, eliminarlo. Quiere decir que te importa más tu estabilidad emocional, tu corazón, tu vida, tus sentimientos y tú en general. Ya no sufras por cosas que no te corresponden. Punto importante, tu dignidad. Y en el intento por buscar a tu ex, llegamos a hacer cosas que están fuera de nuestros principios. Totalmente. Cosas que nos hacen rebajarnos hasta límites que jamás pensamos podríamos llegar. Todo por tener la angustia que genera la pérdida. Y al final, claro está, terminamos saboteándonos y esto termina siendo una lucha constante hacia ti. La pregunta aquí es, ¿cómo te va a querer alguien si ni siquiera te quieres tú? Si no te quieres, si no te estás dando la importancia que mereces, si no te estás dando el valor que mereces como persona. Llegas a pensar que no mereces nada, que no mereces algo mejor, que no la vas a hacer, que qué vas a hacer después, que no te va a querer nadie igual. Y dadas esas circunstancias, empezamos a mendigar amor. Y no, ¿eh? En esta vida hay tanto por conocer, hay tantas personas por conocer, hay tantas cosas por hacer, hay tanto por viajar. No puedes darte el lujo de perder tu dignidad, de sentir que nadie te quiere, de sentir que no la vas a hacer, de sentir que no la vas a olvidar o lo vas a olvidar. Número uno, hay que aprender a valorarnos y hay que entender que debemos de querernos y estar listos para abrir nuestro corazón a la siguiente persona que llegue a nuestra vida. Mira las cosas como son, quítate la venda. Aquí siempre escucho cosas como, cuando se dé cuenta de su error, va a venir a buscarme. Eso no pasa, a menos que la relación sea tóxica y que estén cortando y regresando cada tres días, ¿no? Eso no pasa. Si ya no están juntos es porque ya terminó. Si el amor se va de verdad y desaparece hasta las últimas consecuencias, volver al estado anterior es casi imposible. No construyas cuentos o fantasías en donde no lo hay. Lo mejor para tu estabilidad emocional es que afrontes valientemente la situación, para que así puedas fluir, puedas amarte, puedas quererte, puedas seguir adelante. Y sobre todo para que estés contigo en esos momentos de soledad y de tristeza porque te necesitas tú más que nadie. Y por último y no menos importante es que hagas un ritual de despedida o una ceremonia. El duelo es una forma de aceptar que ese amor, que esa persona ya no está y que no van a regresar. Que ya terminó y que por salud o por bienestar debes comprender y entender que ya acabó, ya no está, ya no sigas buscando algo que no va a regresar. Aquí es cuando tú te descubres por dentro, renaces, nace esa ilusión de conocer nuevas personas, nuevos amigos, nuevos hogares, simplemente nuevos aires. Yo te recomiendo que tengas tu propio ritual. La verdad yo utilizo uno y no solamente con relaciones, sino también cuando hay alguna actitud, algún sentimiento o cuando hay algo que quiero olvidarlo o soltarlo. Lo que hago es escribir en una hoja todo lo malo. Ya sea que estamos hablando de alguna persona, escribas todo lo que te hizo, todo lo que pasaron, todas las cosas malas, todas las cosas buenas y todas las cosas que quieras olvidar. Si es una actitud, si es algún sentimiento, todo lo que te hace sentir mal, la situación, el motivo, lo escribes, lo redactas y al final prendes esa hoja y dejas como se consume cada cosa, cada palabra, cada frase que hay ahí. Por lo pronto tú ya liberaste todas esas emociones y estás listo para seguir o estás lista para seguir conocer nuevas personas, ser feliz, quererte y amar. Espero que te haya gustado este jueves de bar. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube y dar las notificaciones para que no te olvides de ningún video que subo. Y si te gustó, comparte. Nos vemos el siguiente jueves. ¡Gracias!